Durante los acontecimientos de la saga de los androides, el principal detonante que desencadenaría en la trágica línea temporal de Trunks sería la enfermedad del corazón que acabó con Goku. Sin duda, si esta enfermedad no hubiese ocurrido, nuestro héroe podría haber hecho frente a la amenaza de los androides sin lugar a dudas. Y ciertamente, pensar en una realidad en la que Goku pudo haber evitado esta terrible enfermedad suena más que interesante. Sin embargo, en esta ocasión abordaremos otro tema, la misteriosa causa que provocó que Goku enfermara en primer lugar. Y es que todo mundo culpa a los Yadorat. ¿Será verdad que Goku contrajo el virus en este planeta? Pues bueno, no te vayas, eleva todo tu poder, pues comenzaremos en breve. Hey, hola que tal chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. El día de hoy, tal y como el título lo indica, hablaremos sobre este tema tan interesante que es sobre la enfermedad de Goku. Y más que nada, por si no se entiende bien, ¿dónde fue que pudo verse contagiado? Primero voy a empezar diciendo que sí, yo sé que la enfermedad del corazón de Goku fue un argumento, una técnica argumental para sacar a Goku de la ecuación. Y poder explicar así cómo fue que el futuro de Trunks se fue literalmente al infierno. Yo lo sé, pero pues ya saben, siempre tiene que haber una respuesta in universe dentro de la franquicia. Así que pues bueno, yo creo que para empezar todo esto, hay que hacer un pequeño repaso por dónde fue que, pues estuvo Goku para haberse contagiado. Recordemos que Goku, tras estar entrenando en la nave espacial que construyó el señor profesor, doctor, científico, papá de Bulma, el doctor Brief, llegó más fuerte, más poderoso a Namekusei. Y este acabó con Riku, enfrentó brevemente a Jiss y a Botter derrotándolos. Después estuvo el detalle sobre el cambio del cuerpo en su batalla contra Ginyu. Así que bueno, partiendo desde allí, yo no creo que haya sido contagiado por ninguno de las fuerzas especiales Ginyu. La verdad me parece un argumento muy tonto, muy estúpido. Así que eso podemos descartarlo. Después de eso se recuperó y bueno, hay que tener en cuenta que Goku pasó por un Senkai, por mí. Goku tuvo, digamos, un daño considerable a su cuerpo con el cual ganó bastante poder. Después estuvo enfrentando a Freezer y aquí hay que tener en cuenta un punto. Goku se esforzó bastante, demasiado diría yo, en su batalla en contra de Freezer. Ya que el esfuerzo que conlleva transformarse en Super Saiyajin es una carga para el cuerpo. Y tomando en cuenta que Goku aceleró su enfermedad al momento que se enfrentó al androide 19, tres, no, más bien cuatro años adelante, esto solo lo que hizo fue empeorar y hacer que avanzara más rápido. O que su corazón se esforzara y se deteriorara más con su enfermedad. Así que, ¿fue Freezer quien provocó la enfermedad de Goku? Pues tampoco lo creo, ya que Krillin, Gohan, Picoro estuvieron en contacto con Freezer y pues ellos no se enfermaron. Ah, y debo aclararlo también. Esos también estuvieron en contacto con las fuerzas especiales de Ginyu y pues ninguno de ellos se enfermó. Se puede argumentar que son jóvenes y todo eso, pero bueno, eso solo con Gohan, ya que Krillin tiene la misma edad que Goku, si no es que es un poquito más grande. Muy bien, ya dicho esto, el siguiente paso fue que digamos que Goku, su cuerpo, su corazón se esforzaron por transformarse en Super Saiyajin. El mismo Trunks lo dice que la enfermedad estuvo ligada por el esfuerzo de transformarse en Super Saiyajin para Goku. Y fue quizás ahí cuando su cuerpo se debilitó para estar más susceptible a adquirir la enfermedad del virus, que se especifica que fue un virus. Pues bueno, ya de aquí pues ya sabemos, Goku llegó a Yadoras muy herido, aquí se recuperó y entrenó. Y me parece tonto pensar que fueron los Yadoras, porque aquí tengo varios argumentos. Principalmente, poniéndonos ahora en un contexto más actual, Vegeta pues entrenó también con los Yadoras. Y claro, todavía no hay tiempo suficiente para decir que se va a enfermar, capaz que se enferma en la siguiente saga o yo qué sé. Pero no lo creo. Otra cosa, y yo creo que debe ser el argumento más importante. Los Yadoras son pues alienígenas y Goku, sí, Goku es un alienígena también, pero digamos que al parecerse más a los humanos, me imagino que la anatomía de los Saiyajin es un poco más parecida a los humanos, solo siendo pues digamos más poderosos y teniendo un ADN potencialmente pues más fuerte. Sin embargo, pues no se me hace a mí lógico que puedan pasarse entre especies. Sé que actualmente, yéndonos a un contexto más humano, más realista, los humanos no podemos contagiar de ciertas enfermedades a los animales, a nuestras mascotas, y viceversa. Sin embargo, sí hay una especie de ocasión donde un virus, por lo general, un virus especial que muta, puede pasar de, pues ya sabes, de algún animal a un humano, y pues lo tenemos un contexto muy realista ahorita con todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, me parece un poco forzado, y es que aquí hay otro argumento. Trunks dijo que ya en su futuro, 20 años más al futuro de cuando apareció la primera vez, dijo que se había encontrado al fin una cura, y nunca especifica que fuese su madre quien creó, pues, la medicina del corazón. Así que yo creo, y es lo que siempre me ha parecido a mí, desde la primera vez que lo vi, que la humanidad ya sufría de esa enfermedad. O sea, era una enfermedad no común, pero era una enfermedad que, pues, padecían varios humanos. Se podría decir que sería una enfermedad, pues, bastante rara, a decir verdad, para que no hayan encontrado una cura. Así que sí o sí Goku tuvo que adquirir esta enfermedad en la Tierra. ¿Cuándo? Pues, tengo dos posibles teorías. La primera es que Goku, después de, ya sea en el futuro de Trunks o en este, pues, Goku siguió su vida normal, entrenó. Recordemos que, bueno, a veces Milk también iba a los poblados a las aldías cercanas, a las ciudades. Goku me imagino que también la acompañaba. Así que Goku pudo haber entrado en contacto con ciertas personas, no sé, incluso sus mismos amigos. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que hay personas que portan virus y no presentan síntomas y todo eso? Sin embargo, yo creo que la primera teoría es que Goku contrajo el virus en la Tierra de alguna otra persona en alguna especie de visita o viaje o así. Ahora, hay otra teoría que igual podría ser incluso más poderosa que esta, y es que recordemos que antes de que fuera a Namekusei, antes de que abordara la nave y partiera a Namek, Goku estuvo en un hospital durante muchísimo tiempo. Así que yo creo que un hospital es un lugar, un entorno bastante susceptible donde una persona puede adquirir cualquier enfermedad. Y pues es algo bastante realista porque existen muchas enfermedades provocadas por virus que se mantienen en el cuerpo de una persona durante bastante tiempo, incluso años, y es hasta cierto tiempo después, hasta cierto punto, en el que pueden presentar alguna especie de síntoma o algo, por así decirlo. Así que si Goku tuvo el virus en su cuerpo, este se desencadenó cuando se transformó en Super Saiyajin y su corazón se debilitó, o quizás un poco tiempo después. Incluso también hay que recordar que su cuerpo sufrió bastantes heridas y todo. Así que también se especificó que las semillas del ermitaño tampoco pueden curar enfermedades, así que bueno, ahí se argumenta bastante bien. Así que sea cual sea la teoría, ya sea la número uno, que les dije que lo obtuvo tiempo después, ya en sus tres años de entrenamiento, o el tiempo que pasó en el hospital, debió ser sí o sí alguno de estos puntos donde Goku contrajo la enfermedad, porque sinceramente es una enfermedad humana. Tal y como lo dije, de no ser una enfermedad humana nunca se hubiera desarrollado una cura. Así que es el único punto que para mí tiene sentido, es lo más lógico pensarlo así. Así que pues espero que estén de acuerdo, quienes no, si tú tienes tu duda, tu propia teoría, déjamelo en la caja de los comentarios. Yo estuvo con ustedes Senka y Z, y nunca olviden, elevar su ki. ¡Suscríbete al canal!